...entrarándose. Partieron. Por fuera, Chiribitin en primer lugar. Segundo, Zapa, está a corta distancia. Zapa al primer lugar. Segundo, Difama. Tercero, por los palos, Sweet Baby, está a corta distancia. Sweet Baby al primer lugar. Segundo, queda Zapa. Tercera, Difama. Cuarto, Mamajuana. Quinto, Bonalita. En el sexto, por el centro, Condesa de Noayí, entrando a tierra derecha. Puerta de Iquioto, por el centro, queda en el primer lugar. Segundo, Sweet Baby. Tercero, por fuera, Zapa. Cuarto, Sentimiento. Quinto, por fuera, Mamajuana. Van a enfrentar los 400. Puerta de Iquioto sigue en la delantera. Segundo, Sentimiento, está a corta distancia. Tercero, Zapa. Cuarto, por los palos, Sweet Baby. Quinto, Difama. Sexto, por fuera, Mamajuana. Más abierta, nueva salaria. Por los palos, Bonalita. Van a enfrentar los últimos 200. Sentimiento pasó al primer lugar y aumentó su ventaja. Tres cuerpos. Cuatro cuerpos. Segundo, Puerta de Iquioto. Tercero, Difama. Esta va a pasar al segundo lugar. Fácil. Sentimientos. Tres cuerpos y gana Sentimiento. Segundo, Difama. Tercero, Puerta de Iquioto. Cuarto, Zapa. Quinta, nueva salaria. En el sexto queda Chiribiti. Después viene Bonalita. Condesa de Noa Yeh. Mamajuana. Enfrentan los 400. Puerta de Iquioto sigue en la delantera. Segunda, Sentimiento. Está a corta distancia. Tercero, Zapa. Cuarto, por los palos, Sweet Baby. Quinto, Difama. Sexto, por fuera, Mamajuana. Más abierta, nueva salaria. Por los palos, Bonalita. Van a enfrentar los últimos 200. Sentimiento pasó al primer lugar. Y aumentó su ventaja. Tres cuerpos. Cuatro cuerpos. Segundo, Puerta de Iquioto. Tercero, Difama. Esta va a pasar al segundo lugar. Fácil. Sentimientos. Tres cuerpos y gana Sentimiento. Segundo, Difama. Tercero, Puerta de Iquioto. Decorpos y gana Sentimiento. ¿Seis? Tres cuerpos y gana Sentimiento.